Hoy me siento en soledad con gente alrededor que quiere consolarme, pero en esta habitación he vuelto a repasar mi vida en un instante no me he vuelto a enamorar y por Dios que lo intenté cuantas noches les mentí rogándoles amor y pensando en ti el silencio de la noche ya me comenzó a gritar te necesito, es la voz de mi conciencia que me insiste en torturar te amo, que locura he cometido para no volverte a ver te necesito, he ganado tantas veces que ahora ya no sé perder quiero escapar de mi soledad y volver a empezar y volver a ver Hoy me siento atardecer, penumbra en un rincón, otoño en primavera Pero quiero suspirar, volverme a enamorar Sentir que sigo vivo, sé lo duro que será Sé que a veces lloraré Y me acordaré de ti, esté con quien esté Nunca será igual El silencio de la noche ya me comenzó a gritar Te necesito, es la voz de mi conciencia que me insiste en torturar Te amo, que locura he cometido para no volverte a ver Te necesito, he ganado tantas veces que ahora ya no sé perder Quiero escapar de mi soledad y volver a empezar